Vamos a recorrer la localidad de Álvarez Jonte, que pertenece al partido de Punta Indio en la provincia de Buenos Aires. Se accede a través de la ruta provincial 36 y se encuentra aproximadamente a 140 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Acá vemos el ingreso desde la ruta provincial, un camino consolidado, y cuenta con aproximadamente 50 habitantes. El pueblo nació en el año 1910 con la creación de la escuela. Años más tarde se estableció el ferrocarril, el cual fue un medio de comunicación hacia toda esta zona. Y este es el camino que se divide para recorrer todo el cuadro de la estación. Nos llamó la atención la cantidad de palmeras que pudimos ver, y bastantes años deben tener, Acá tenemos la capilla, una capilla bastante chiquita, muy modesta, la filmamos desde afuera. El nombre de todo este lugar y la estación de tren se debe a Antonio Álvarez Jonte, que fue político y participó en la Revolución de Mayo, también fue embajador en Chile, y miembro del segundo triunvirato en el año 1812. Acá a la izquierda podemos ver un tanque de agua que era utilizado por las locomotoras a vapor y más palmeras que nos acompañan, mucha arboleda. Y allá a lo lejos, que nos vamos a ir acercando de a poco, esta estación de tren perteneció al ferrocarril Roca del ramal La Plata-Las Pipinas. El ramal fue clausurado allá por el año 1980. Desde la calle ya apreciamos que el edificio está en perfectas condiciones y tiene un galpón de cargas en su frente, y pudimos apreciar que hay una familia que lo está ocupando. Seguimos recorriendo sus calles, este también, el edificio celeste perteneció al ferrocarril, y acá estamos frente a la unidad sanitaria. Se la ve bastante grande. Y acá podemos apreciar el pequeño edificio que pertenece al municipio o oficina municipal. Pegadito está la Plaza Alvarez Jonte. En estos que fueran los terrenos del ferrocarril, se aprovechó para hacer una hermosa plaza. Ahí vemos el cartel del nombre de la plaza. Y se han puesto muchos juegos para niños. La verdad que está muy prolija, pasto bien cortado, y los árboles están creciendo. Todo muy lindo. Hora de la siesta, muy poca gente. Sol que pegaba fuerte, así que todo descampado. Ahí vemos también que están las vías todavía, enterradas. Y una vista panorámica de los juegos. Aquí vemos las vías que quedaron. Por lo menos de esta parte no las han levantado. Y ahí podemos apreciar muchos árboles. Y justamente abajo de todo eso hay algunas casas abandonadas. Así que la maleza ganó todo el terreno. Vamos hacia esta esquina y vamos a encontrar un viejo edificio que está cerrado, que tiene un cartel que dice bar y también un cartelito que decía que era también un almacén y que había un teléfono público. Increíble. Acá ya nos acercamos, una pena que esté cerrado. También pudimos apreciar que tiene unas parrillas al costado, así que debió ser un lugar muy concurrido en la época que lo podíamos apreciar abierto. Ahí lo vemos. Muy lindo para sacar fotos. Y el cartel de bar ahí arriba de la puerta. Más palmeras que nos acompañan todo el tiempo. Y una vista panorámica de los terrenos del ferrocarril. Y ahora sí vamos a ver esta que es una institución. Es el Club Social y Deportivo Álvarez Jonte. Fue fundado en el año 1946. Se cuenta que en este club se armaban los conocidos bailes gauchescos de Jonte. Un edificio recientemente pintado. Y pegadito a su izquierda tenemos la escuela primaria número 3. Impecable también. Enfrente del club y la escuela ya tenemos la tranquera y podemos ver el galpón de cargas del ferrocarril. Y tras el galpón está la estación de tren que la vimos del otro lado. Una vista también panorámica de todos los terrenos. Nuevamente el galpón de chapa que está intacto. Y ahora podemos ver también el tanque. Desde lejos la estación y el galpón. Como siempre decimos, fundamental la vuelta del ferrocarril para la conexión de todos los pueblos. Ya nos vamos despidiendo de este lugar. Muy tranquilo, muy pintoresco. Y vamos a ver ahí unas ovejitas que se nos cruzaron. Muy simpáticas. Ahí estaban. Y cuando nos acercamos corrieron. Muy chiquitas, eh. Espero que les haya gustado esta recorrida. Nos vemos en los próximos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!